O porque miércoles no volvieron en el tiempo para decirle a Thor que apunte a la cabeza si la misma película demostró que es factible fileteársela de un hachazo Entonces se roban el guante, vuelven al presente y luego devuelven las gemas Esto da para largo así que tráiganse sus tecitos y galletitas Ya que este video tendrá dos partes, la primera siendo ultra fanboy y hablando de los feels que me provocó y todo esto La segunda me pondré en tono más freaky amargado y analizaremos la peli desde un punto de vista más crítico Menos subjetivo Así que primero déjenme compartirle mi experiencia en el cine Yo personalmente odio las salas llenas porque siempre tengo la mala suerte de que los asientos vecinos traen a sus bendiciones a llorar al cine Pero esta vez ha sido literal, la vez que más he disfrutado de una sala llena La mayoría éramos ya viejitos y estábamos como estúpidos gritando, llorando y aplaudiendo como focas por cada cosa que ocurría en pantalla Desde lo que sufrían nuestros personajes hasta ese delicioso fanservice La escena del martillo y el cup, o sea fue... Uy, el máximo el éxito, popó, de placer, friki que he recibido en mi vida Para mí es muy difícil encariñarme con una serie Hasta ahora pensaba que veía a Marvel solo por su espectacularidad Pero con Endgame me he dado cuenta de que esos personajes han crecido dentro de mí más de lo que yo creía Así como Ant-Man con Thanos Nunca pensé que les tomaría tanto cariño Endgame se divide en tres partes En la primera vemos las réplicas del terremoto cósmico que ocasionó Thanos Tanto a nivel material como emocional Nuestros personajes tienen que aprender a aceptar que hay cosas que no puedes cambiar Que están más allá de tu poder Sobreponerte y seguir adelante Porque así es la vida después de todo Excepto si tienes una máquina del tiempo Donde puedes usar el guante para hacer un CTRL-Z Y resetear todos tus errores como si nada de esto hubiese sucedido A la mier el mensaje O espera, esta parte era para la del amargado crítico La segunda parte es la de los viajes en el tiempo Para recuperar todas las gemas Seamos francos, es imposible racionalizar los viajes en el tiempo Porque siempre va a haber una forma mejor y más aburrida de hacer las cosas La película terminaría en cinco minutos En resumen, viajes en el tiempo igual agujeros argumentales Por ejemplo, ¿Por qué los hermanos de Marty iban desapareciendo poco a poco? Si el mayor desapareció, eso haría inexistentes automáticamente a los hermanos menores Si el Capi es buena persona, entonces ¿Por qué se quedó con la gente Carter? Se supone que ella tenía familia según la foto de Winter Soldier O sea, le prohibió nacer a todos ellos Y si viene de otra línea temporal ¿Significa que su calentura fue quien la provocó? Pero entonces, ¿Cómo volvió? Porque los trajes cuánticos te permiten viajar en el tiempo Pero no saltar entre líneas temporales Es su propio abuesuegro Perturbador O ¿Por qué miércoles no volvieron en el tiempo para decirle a Thor que apunte a la cabeza Si la misma película demostró que es factible fileteársela de un hachazo? Entonces, se roban el guante, vuelven al presente Y luego devuelven las gemas O espera, eso ya lo dije O fue en otra línea temporal ¿Ven? No tiene sentido Bueno, la cosa es que puedes afrontar los viajes en el tiempo de dos formas Muy crítica y arruinarte la película O hacerle caso a las reglas que se inventa la peli Y luego romperá Para disfrutar de la trama Volver al futuro es un clásico a pesar de ello Así que apaguemos el cerebro para estas cosas Aunque valoro que intentaran darle una explicación más allá del por qué sí Del por qué no mataban al Thanos bebé Debido a que no podías cambiar los eventos del presente cambiando el pasado Ya que eso solo crearía otra línea temporal Pero la actual seguiría igual Como en la saga de Trunks Science ¿Sabías que Ant-Man y Trunks son doblados por el mismo actor de doblaje? Coincidencia Yo no lo creo Lo bueno de este viaje en el tiempo es que el fanservice iba y venía sin darte espacio A levantar esa guardia de la lógica Y funcionó Recorrieron todos estos 10 años del universo Marvel Un homenaje a su arduo trabajo Y un regalo para nosotros los fans El último acto es donde todo se descontrola Y el KO emocional es inevitable Voy a ser sincero Me hubiese encantado que nadie reviviera Porque le daría más peso a la película Pero de igual manera No sería lo mismo sin ver a todos los Vengadores peleando juntos en esa batalla final Con esa épica frase del Capitán América con el martillo en la mano Todo heridito Diciendo Vengadores unidos Nerdgans Me hubiese encantado que la pelea final durase un poco más Pero era bastante difícil darle un protagonismo a cada uno de los personajes Pero lo hicieron bastante bien Además Oh ese martillo por dios No, no puedo quejarme Esta película puede tener muchos defectos Pero al final el cine es arte Y si una obra consigue transmitirte tantas emociones diferentes Hacer que te importen tanto el destino de tus personajes queridos Hacer vibrar una sala llena Pegarle tanto a tu niño interior Por tantos golpes a la infancia Que hace que pases por alto todos sus huecos argumentales ¿Qué más se puede pedir? Así que puedes elegir disfrutarla como un niño O ser un crítico amargado O ser ambos como yo Ahora en esta segunda parte crítica Veremos a la peli a un nivel más técnico Separándola en dos secciones Personajes y escenas Comencemos con los personajes Desde lo más pequeño a los más importantes El relleno Black Widow y Hawkeye Esta es una opinión muy personal No me quemen Pero a mi nunca me han interesado en demasía estos personajes Y creo que fuerza mucho a que te importen Para que sus muertes tengan un mayor peso De hecho cuando murió Fiona me dio más pena por Trey que por ella Lo mismo me hubiese pasado con Hawkeye Me hubiese dado más pena por su hijita Pero si me gustó que se enfocaran en su amistad a toda prueba Es muy difícil mostrar una pareja de amigos hombre y mujer Sin caer en el cliché del romanticismo Y esta vez lo lograron al igual que con la capitana Ignite Fury Sin embargo si me gustó mucho el combate entre ambos Tanto psicológico como físico Para decidir quién debía ser sacrificado y quién no Honestamente me mantuvo al borde de la silla Con ese ir y venir Su última batalla La batalla que sella su gran amistad Por otro lado No entiendo cómo es que mandan a los más debiluchos del grupo A la mierda del universo Hubiera tenido más sentido que fueran a Nueva York Con el grupo original Al menos que quien armó los grupos Sabía el método de cómo obtener la gema del alma Y por esto los envió específicamente a ellos Los dos se quieren mucho Pero no son tan importantes para los vengadores Perturbador ¿Por qué no le pegaron una llamadita a la capitana Marvel? Para que les ayudara Ya saben con todo eso de poder volar millones de años luz En un día como cuando rescató al tío Tony Pudo llevar a su amiga en el viaje intergaláctico En una última misión Para hacer nuevamente un ejemplo para su hijita Como siempre quiso Entonces hace el sacrificio final Que quedará grabado a fuego En su mente Para siempre en el corazón de la capitana Y su hija Esto conectaría con su película Y le daría un peso mucho mayor a Carol Danvers En Endgame Que hacer una ¡Holi chao! Provocando que Inclusive con su inmenso poder Hay cosas que no puede evitar Llámenme Marvel Estoy disponible O puede ser que ella no ama a nadie O sea Es difícil saberlo con esa cara Los que habrán visto mi análisis de su peli Sabrán que yo no tengo ningún drama Con lo que representa la capitana Marvel Para el universo Marvel Para mí simplemente no es tema Pero debo reconocer Que esta vez Si es que se dio un poquito forzado su presencia Nebula es quien los lleva donde Thanos Y Thor quien le corta la cabeza Por último le hubiesen dejado la victoria de la nave Pero el tío Tony vuelve en arena A todo el ejército Y aún no sé cómo detecto a Tony ¿Por el qué? Lo que sí me encantó fue la escena de Gear Power Donde se une al ejército de chicas Para llevar el guante a la camioneta Sí, fue media forzada Pero estuvo cool Salió Pepper Potso rompiendo asteriscos Con una armadura con rayos láser ¿Cómo eso no es espectacular? Pepper siempre ha sido una de mis personajes favoritas Y fue maravilloso verla en el frente de acción Y no en la banca Haciendo equipo con su peor es nada Tirando rayitos láser por aquí y por allá Aunque apareció un poquitín Me gustó mucho la presencia de Rocket No tuvo tantas escenas Pero fueron precisas Tanto en humor como desarrollo Me gustó bastante que pasó de ser un mercenario egoísta A un guardián de la galaxia 100% Viendo los estragos que ha causado la destrucción de Thanos Las misiones a su vez le ayudan a despejar su mente de roedor Por su familia perdida Nebula también me sorprendió de la misma manera Es bastante tierna ver como ella empieza a aceptar el amor de los demás Y aunque es ruda por fuera Siempre estuvo asustada por dentro Desesperada por la aprobación de su papi O de cualquiera Convirtiéndose en alguien tan maduro y fuerte Que fue capaz de matar a su pasado Literalmente Inclusive aunque nunca forman un vínculo fuerte con Tony Cuando andan perdidos en el espacio Podemos ver como ella se va desenvolviendo en esta nueva manera de ser A través del comportamiento que tiene Hacia Tony cuidándolo hasta sus últimos días Aunque fue breve Me encantó como la bruja Escalata llegó todo enojada Poniendo en jaque a Thanos Al punto de tener que disparar las armas de las naves Para luego en el final verla aceptar la partida de su amigo robot Su apariencia fue breve pero potente Igual podré verla más en la nueva serie de visión Y de la brujita La rata exprimiendo la franquicia No me enojo Llegamos a Ant-Man No alcancé a rankear a Ant-Man Pero yo las tenía dentro del conjunto de las insípidas de Marvel Las meh Siendo las dos algo mejor que la primera De hecho me dio mucha penita el chiste cruel De que nadie quería sacarse una foto con Ant-Man Porque nadie lo conocía Y posiblemente al actor le suceda lo mismo en la vida real Pero algo que siempre me gustó Fue el trío de Scott Hope y el vieje Thor Era imposible que mostraran al trío completo Pero Endgame es la mejor película de Ant-Man Debería ser Ant-Man Endgame Literal él fue quien salvó a todos Como olvidar cuando logró penetrar a Thanos Y hacerlo mierda sin el reino cuántico Y su conocimiento no habría Endgame Es increíble que al final Si fuese él quien derrotara a Thanos Ahora por fin le pedirán fotos en la calle Bien hecho muchacho Llegamos a los grandes Así que pausen el video y vayan al baño Que aún queda para rato Primero con Shrek Con la voz de Goku Endgame habla mucho sobre la aceptación Podemos verlo a través de los personajes como Banner Aprendió a aceptar algo que es inevitable en él Hulk Y sacarle partido a esto He leído muchos comentarios de que Hulk se estupidizó Pero no es más estúpido Es más liviano Desde el minuto uno siempre lo vimos ya como Hulk Alguien nervioso Temeroso de perderse en sí mismo Y que Hulk tomara su lugar Perdiendo su conciencia En el vacío cósmico Llegando al punto de estar tan angustiado De intentar quitarse la vida Imagina cómo se puede sentir Alguien que se libera de toda esa angustia Y presión de años Por fin empezar a disfrutar de la vida También tuvo que tener secuelas Unir ambas mentes Porque después de todo Ya no es Hulk o Banner Sino una fusión de ambos Tal vez sacaron esa idea De las fusiones de Dragon Ball Donde siempre resultan Con una personalidad pijarona y divertida A pesar que los seres que lo formaron No sean así A mí personalmente me gusta mucho más Así que verlo siempre enfermo de los nervios Me estresaba El único problema es que Ahora que no se puede destransformar ¿Cómo conseguir a pareja? Ah, por eso mataron a Fiona Si no moría ahí Moría por Hulk Es un buen cierre Para el desarrollo de personajes Sobre todo porque ahora Ayudará con su enojo interno A otras personas Como su mejor amigo Thor Por fin puedo decir Que el dueño de este canal Tiene cuerpo de superhéroe Aquí viene una sección Algo controversial Porque leyendo comentarios Me he encontrado con gente Que está decepcionada de Thor Pero que tal si te digo Que puede ser Que Thor sea el personaje Más realista de Endgame Thor perdió a su familia entera Su hogar Luego literalmente La mitad de todo lo que le quedaba Y cualquier posibilidad De solucionarlo Si lo vemos desde la perspectiva De personaje ficticio Que se sobrepone a todo Sería correcto Verlo moldear Esos abdominales Sin ninguna motivación Por delante Pero que le sucede A alguien normal Cuando pasa por todo esto Sin ninguna motivación Para ser Super La buena vida La buena vida Y la poca vergüenza De su mente Si con todo lo que dije Crees que una persona No quedaría bastante Deschavetada Pues O sea Intenta vivir con el trauma De que si hubieses apuntado A la cabeza Desde un inicio Nada de esto Habría pasado En primer lugar El destino de la tierra Se decidió Por tan solo 20 centímetros Más abajo Todo por tu culpa Suficiente trauma Como para matarte Con fortnite Además Mucha gente Usa una personalidad Divertida O media loca Para evadirse De la realidad O llevar la pena Por dentro Como Jim Carrey Pensarán que es un tipo De lo más alegre En la vida real Pero es alguien Que sufre bastante Por dentro Bueno Y esa es mi justificación Con el dios del trueno Con lo que si Que no quedé Muy conforme Fue con su resolución Me hubiese gustado Que se quedara Con Valkyrie Reinando Asgard O tal vez Sabe Que por el momento No está bien Ni física Ni mentalmente Para dirigir A la gente Y necesita un viaje Sabático Por el universo Para despejar su mente No puede esperar A hacer cosplay De Thor Llegamos al bromance Empecemos con Tony Stark En el video de Tony Hablamos de como Su desarrollo de personaje Giraba en torno A ser menos narcisista Cambio gracias a Pepper Ya había alcanzado Ya había alcanzado Su límite de cambio Con Pepper La única manera De elevarse Aún más Era con un amor Tres millones de veces Superior Su pequeña hijita Me pareció bastante realista Que mandara de vuelta A su casa A los vengadores Cuando le pidieron ayuda Ya que no quería perder A su familia Seamos sinceros Uno siempre va a proteger Ante a los suyos Que a gente X Al menos que salvar Esa gente Ayudara a construir Un mundo mejor Para sus dos grandes amores Su hija Y el Capitán América Confías en mi Si yo confío en ti En cualquier momento Le agarraba El loco de América El máximo sacrificio Que puede hacer Alguien por el bien mayor Es dar la vida Es un cierre perfecto Para un personaje Que comenzó Siendo un egoísta Tan desconectado De la realidad Que ni siquiera sabía Para que eran Utilizadas sus armas O a quien se las vendía Desde ahí Tony intentó Alcanzar la paz Con varios intentos fallidos Esta vez A través de Iron Man En la segunda parte O con Ultron En los vengadores Dos Las formas de Tony Para intentar conseguir la paz Siempre estuvieron Al límite Así que tal vez No es muy diferente A Thanos En ese aspecto Claro guardando Las abismales diferencias Pero ambos son tipos Intentando ponerle Un fin Al infinito ciclo De la violencia Y el sufrimiento Por otro lado Tenemos al Cap Que realmente se lució En esta peli Y ahora entendí Por qué estuvo Tan camuflado En Infinity War Es que Wow Se convirtió en un líder En todo el sentido De la palabra Anglosajona Y no lo digo Yudo Lo dijo el martillo Él es digno Fue muy inteligente Que terminaran El ciclo del Capitán De manera diferente A Iron Man Retomando la vida Que le había sido Negada Producto de su hibernación Obviando todos Los desastres temporales Que ocasionó Posiblemente De su decisión Fue un bonito final Ya que se lo merecía El Capitán Fue la decisión Más sabía Sacar a ambos Personajes Del universo Marvel Ya que ya crecieron Totalmente Como personajes Y entregaron Todo lo que podían dar Es mejor Tenerlos en el corazón Y recordarlos así Que empiecen A estirar Artificialmente Sus apariciones Solo por el cochino dinero Así le dan La oportunidad De brillar A las futuras generaciones Y ya no los molestarán Con el meme De que los vengadores Son Iron Man Y amigos Ahora llegamos A la parte final Escena por escena Fue muy buena decisión Empezar la película Sin ningún tipo de logo Directamente A la escena emocional Mostrando como Una familia común Es arrebatada Y como le destruye La vida A quien no se convirtió En arena Ayuda a poner en tono De que los vengadores Fueron derrotados Totalmente Un fracaso Y tendrán que aprender A vivir con ello Otro tema de la película Además de la aceptación Es la desesperanza Mostrándonos A un Tony Totalmente Despedazado Tanto física Como psicológicamente Que mejor escenario Para la desesperanza Que el vacío eterno Del espacio La nada misma Lo más chistoso Es que Iron Man Mismo lo dice Tremenda crisis Existencial En una peli familiar Bueno Después del chiste De Ego En Guardianes De la Galaxia Ya nada me sorprende Pero cuando todo Estaba perdido Aparece la luz De la esperanza Porque la noche Es más oscura Antes del amanecer Vemos como El matriarcado Salva al patriarcado El agro pero no Aunque creo Que tendrán más ganas De extrangularme Con la referencia ADC Que acabo de hacer Enfocándome En los efectos especiales No sé si Robert Downey Jr. Adelgazó O Thor engordó O SGI O ambos Pero está increíblemente Bien logrado Se le llegan a notar Las costillas O la barriga De Cero Volvemos a la tierra Y observamos Diversos detalles Y eventos De como la tierra Ha sido mermada Con el contador De desaparecidos Los monumentos A los desvanecidos O con las terapias De la silla Shinji Del capitán Para que la gente Acepte su destino Y siga adelante Aunque si nos dan Una idea De como los vengadores Tienen que afrontar El cambio Endgame comete El mismo error Que las pelis De ciencia ficción De desastres Nunca vemos Como esto afectó A nivel global Con lo bueno Y lo malo Más que un comentario Con el capi Sobre lo positivo O con lo de la capitana Que cuenta lo que ocurre En otros planetas Pero son solo comentarios Decidieron mostrar El fracaso De los vengadores De manera pasiva Pero me hubiese gustado Que mostreras En su fracaso A través de resolver Los distintos conflictos De la sociedad Que se formaron Durante estos 5 años Tuviese hecho Conectar mucho más Que este era un tema Serio Y hacer ver Que Thanos Estaba en un error Porque hacía parecer Que Thanos tenía razón Si nada ocurría O tal vez Esa era su intención Por ejemplo Las revueltas cercanas A Thor O Ojo del Con Los hubiesen motivado A reaccionar Y demostrarles Que aún tienen Algo por lo cual pelear Y es conservar Lo que les queda Intercalar momentos Íntimos Personales De angustia Junto con escenas De combate Alrededor del mundo Le hubiese dado Un ritmo más rápido A la primera parte De la peli Pero realmente No me desagrada Del todo El enfoque más calmado Que mostraron Ya que esto ayuda A que conectemos Más con su parte Humana Con debilidades Miedos E inseguridades Es un buen contraste De los héroes Que siempre se anteponen Ante todo Ayuda a remarcar El tono de devastación Del mundo Llega Anthony Con la capitana Y se van a buscar Al Thanos Quien está plantando Margaritas en el parque Algunos se enojaron Que cayera tan rápido Pero de verdad Es coherente Con como fue Thanos Durante todo Infinity War El no buscaba ser El más poderoso Simplemente cumplir Una tarea Como el mismo Le dijo a Gamora El lo había perdido todo Ya no tenía motivaciones Para seguir luchando En ese sentido Era similar a Thor Si seguía vivo o muerto Para él era indiferente Ese sentimiento De impotencia De los héroes De que no pueden Hacer nada Contra Thanos Ni siquiera Hacer que sienta miedo Como para sentirse De mejor con su venganza No resultó Igual de desesperanzador Que cuando Batman Intenta intimidar Al Joker Pero como este Es un psicópata No le importa nada Estuvo muy bien logrado Existen muchas maneras En que una escena Puede ser impactante Sin matarse a golpes Eso viene más adelante Después del trauma De perder a la mitad De tus seres queridos Con la llegada de Batman Comienza el arco De los viajes en el tiempo El cual para mi Es el más débil de todos Cuando dijeron Que el plan de Scott Se basaba en volver al futuro Pensé que solo era un chiste Pero este arco Es volver al futuro Y no de las buenas Un crítico gringo Mencionó que el arco 2 Era volver al futuro 2 Y estoy totalmente de acuerdo Con lo de las líneas Temporales alternas Y de romper sus propias reglas Sobre los viajes en el tiempo Además de compartir Su mismo ritmo Desordenado Y poco cohesionado Solo que aquí Son 5 historias Pasando a la vez Por lo cual Van dando saltos de locos Dejando escenas cortadas E historias sin terminar Ya hablé de la gema del alma La del éter Es de risa Fue un pinchazo Y ya está Lo que si fue bonito Es la conversación Madre e hijo de Thor Ella sabiamente le dijo Que no quería saber nada Sobre su futuro Por suerte Thor Le dejó una carta Sobre como la mataría Los libios Como obtuvieron La gema del tiempo Fue sumamente sin sentido O sea La Saitama Es capaz de sacarte El alma De un puñetazo Saber cuando llegará El Doctor Strange Viajar entre realidades Pero no puede saber Que los vengadores Ganarían Y devolverían las piedras ¿Por qué no le acompañó A ella Si estaba tan preocupada? Bueno Ya sabes Mejor es no pensar Mucho en esto El viaje a Nueva York Fue la mejor sección Estuvo lleno De momentos Clever Fue una idea Muy inteligente Usar la transformación De Loki En el Capitán América Para ahorrarse Explicaciones De viajes temporales Pero al mismo tiempo Mostrar encuentros Entre otros Impecable la pelea Entre los parachoques De América La escena del ascensor Estuvo soberbia Cuando todos pensábamos Que sería un refrito De la maravillosa escena Del ascensor De Winter Soldier El Capitán Referencias Hace gala de su nombre Y utiliza el meme De Hi Hydra Sin ese meme No podrían haber conseguido La gema Por lo tanto Podríamos decir Que los memes Salvaron el universo O el guion El viaje de Tony Y el Capitán A los 70 Sirve de golpe emocional Para varias cosas Para cerrar la telenovela Del Capitán Con Iron Man Trabajando juntos Por última vez Confiando el uno en el otro Ambos afrontando su pasado Capitán Con la gente Carter Hacienda un guiño De que existe La posibilidad De volverla a ver Usando los viajes En el tiempo Mientras Tony Cierra un círculo Teniendo indirectamente Una conversación Padre e hijo Dándole un abrazo Cosa que nunca pudo hacer Luego de esa noche De CGI Sin embargo Aquí viene el agujero negro Más grande de todo Endgame Y no es el de Thanos Si la máxima limitante De los viajes en el tiempo Era las partículas Pym ¿Por qué rayos No fueron con el Dr. Pym De Antman 2 Cuando ya se conocían Y pedirle que fabrique más O sea Se robaron las gemas Del infinito De otra línea temporal Lo cual podría alterar La tela del espacio-tiempo Misma Ah pero no pueden traerse Unas cuantas cajitas De partículas Pym Pero ya saben Apaga tu cerebro Y solo disfruta Hablando de incongruencias ¿Cómo es que la conciencia De las dos nebulas Se entrelazaron? ¿Acaso tienen conexión Wi-Fi? Bueno Si hubiesen visto Antman 2 Sabrían que en el mundo cuántico Es posible entrelazar Dos mentes Como cuando Trunks Enlazó su mente Con la doctora Janet Así que si es posible Entrelazarse para dos mentes Distintas Con mayor razón Para una misma mente Sobre todo Si tenemos en cuenta Que Nebula es media androide Pensaron que era un agujero De guión Pero no Solo no vieron Antman 2 Ven Por eso nadie le pide fotos Además no se metan Con mi nebula Siendo sinceros Había una mejor manera De que Thanos se diera cuenta Que podían venir Desde el futuro A arruinarle sus planes Como dije anteriormente Ese es el problema De los viajes en el tiempo Son muy difíciles de hacer Siempre llegará un punto Que tendrás que forzar Las situaciones Tanto Que se romperán Todo para hacer avanzar Al guión Llegamos a las escenas En donde intentan Revivir a todos Usando las gemas Me pareció muy descafeinada Esperaba algo más De espectacularidad Estuvo bien Que mantuvieran el suspenso Hasta la llamada De la hija de Hawkeye Pero luego debería mostrar Como toda la gente Reaparecía Y luego levantaban Sus brazos Para dar su energía Para derrotar a Thanos Que se yo Algo más de magia Me gustó mucho El ataque sorpresa de Thanos Porque era lo que tenía Más sentido Aprovechar que estaban Todos juntos Para asegurarse Que morirían todos Ya que después de todo Los rayitos No pueden destruir las gemas Lo que si me asalta Una duda ¿Cómo es que Thanos Atravesó el espacio Tiempo con millones De tripulantes Una flota entera Sin trajes cuánticos O partículas pin? Ni siquiera teniendo El viejo trabajando Todo vapor Podrían hacer partículas pin Para todos No pienses No pienses No pienses O sufrirás El vacío cósmico Por fin llegamos Al arco favorito De todos La batalla final El clímax El orgasmo Aguantado por 10 años La explosión de aplausos Volverse niños Nuevamente Fue una reverenda basura Ya Se la creyeron No me peguen Fue hermosa Algunos se quejaron De que Thanos No tuvo protagonismo En esta peli Pero se olvidan Que Endgame Es parte de Infinity War Realmente deberíamos Juzgarla como una peli De 5 horas Y media En lugar de 2 partes Infinity War Es la película de Thanos Él es el protagonista Y los vengadores Sus antagonistas Todo se ve desde su perspectiva En Endgame Es lo contrario Vemos la historia Desde la perspectiva De los vengadores Viviendo las consecuencias De las acciones de Thanos No hacía falta Que Thanos Apareciera demasiado Esta vez Lo único que hacía falta Esta vez Era verlo En la única faceta Que no lo vimos En Infinity War Demostrar su poder Sin la necesidad De utilizar las gemas Del infinito Y lo mostró Estupendamente bien A excepción De la brujita hermosa Que lo puso en jaque Resistió todos Y cada uno De los ataques La única manera De derrotarlo Fue con el guantalete O la Iron Nia Me encantó Que siguiera Manteniendo Esa postura calmada E inclusive El cambio de actitud Que es muy coherente Con su inteligencia Le bastó Un solo fracaso Para ver que su plan De mitad y mitad No volvería a funcionar Ya que siempre Habrá gente Que se levantará En venganza Lo que brillantemente Marca el nombre De los vengadores Por lo que Resetear el universo Esto completamente Tiene total sentido Para él De hecho Hubiese sido Un excelente final Viendo como Este acontecimiento Creó un universo Alterno Y cosas locas Inclusive Es un guiño A hechos históricos Una de las primeras Cosas que hacen Los dictadores Es resetear la historia Adoctrinando Su población Manipulando Borrando su pasado Histórico Ya pero aquí No va eso Eso es en el otro canal Este es friquería pura Lo más fascinante De Thanos Es que inclusive Hasta el final Mantuvo su postura Cuando se dio cuenta Que fue derrotado No se pegó Un grito de malo De anime Así como No Desgraciado Ni siquiera le importó morir Simplemente la derrota Puso una sonrisa Invertida en su rostro Porque sintió La impotencia De que no pudo salvar Al universo Me pareció muy valiente Por parte de Marvel Mostrar en una película Familiar Que al final Los malos Son quienes ganan Los victoriosos Descansa en paz Dulce príncipe Era broma No me apuñalen Con un sándwich Fuera de broma Me gustaría Que los nuevos malos Sean como Un culto a Thanos Que demuestren Por qué tenía razón Y que el mundo Si mejoró En aquellos 5 años De hecho En Endgame Insinuaron Que no todo Lo que hizo Thanos Era malo Sería muy interesante Ver como una película Familiar Maneja la escala De grises De las acciones Y no la separan Todo en blanco y negro Como Twitter Conclusiones finales Llegamos al final De este largo viaje Desde una perspectiva fría Endgame Tiene bastantes errores Productos de los viajes En el tiempo Y se contradice Un poco En su mensaje Sobre la aceptación Ya que realmente Todas las acciones Negativas Se revirtieron El sacrificio De Iron Man Viuda Negra Gamora Y Vision Si atenúan en algo Esto Pero no es suficiente Como para quitar La sensación De que ahora en adelante Será muy difícil Tomarse en serio El drama Es parecido a lo que ocurre En Dragon Ball Con las esferas Del dragón Ahora que existen Los viajes en el tiempo Lógicamente Pueden arreglar Cualquier derrota Que sufran Y viajar Al oeste Puede que sufran El efecto Escalas de poder Que ahora El nuevo malo Podrá destruir Dos universos Y haga un torneo Con los superhéroes De todos ellos Para decidir Quien seguirá vivo Y bla 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 Hablando en serio El único camino Que les queda por delante Es pelear Con deidades de Marvel O hacer un evento Que resetee todo el universo Y empezar desde cero Que creo Es lo más factible Porque sería El único evento Que impresionaría más Que la saga De Infinity War Sin embargo Si vas al cine Con este switch De gordo criticón Como Gio Ahora No vas a disfrutar No vas a disfrutar De la película Y mira que yo soy Un robot sin sentimientos Pero con todos sus errores Y aciertos Marvel Logró Algo que nunca Se había hecho antes Crear un universo Donde todos los superhéroes Coexistieran Eso es un tremendo mérito Que muchos críticos No han tomado Su peso A nivel histórico Para el cine Todo el esfuerzo Y amor Que hay detrás De fans Para fans Así que por esta vez Vuelve tu niño Otra vez Porque dudo mucho Que la mismísima Marvel Nos haga sentir Así nuevamente Con alguna De sus aventuras Atesora cada minuto Que veas The Avenger Endgame Muchos ya estamos Bastante viejos Para decir Que este universo Marvel Fue parte De nuestra infancia Pero si logró Hacernos sentir Como si hubiera sido Parte de ella Si una película Puede lograr Este sentimiento Que más Se le puede pedir Desde el fondo De mi corazón Muchas gracias Marvel Por todo ¡Gracias!